¿Cómo te pareció el partido? La verdad que estuvo bueno, por momentos medio trabado, no podíamos hacer nuestro juego en el medio, pero bueno, con el correr del partido de a poco pudimos tener situaciones, tuvimos muchas, por ahí no fuimos muy claras para definir, pero creo que tuvimos el control del partido nosotros, así que bien, por ese lado. Entraste y le cambiaste un poco la cara al segundo tiempo que venía un poco trabado, como bien decías ahora. Sí, sí, tenía muchas ganas de jugar desde el año pasado que no podía entrar, así que bueno, por suerte entré bien, entré enfocada con lo que me dijo el DT que tenía que hacer y bueno, por suerte se dio. ¿Crees que le hizo falta un poco a algunas jugadoras que están en la selección hoy a River? Sí, sí, quizá por ahí en el medio es injusto y se nota la diferencia, pero bueno, no, yo creo que están todas las jugadoras capacitadas para estar adentro de la cancha y cuando no está una puede jugar la otra, lo que sí obviamente se conoce mucho más con Justina, por ejemplo, en el medio que por ahí con Tota, sé que no está entrando de entrada, pero bien, bien, creo que en la semana seguiremos practicando con las jugadoras que están y bueno, pensando ya en el otro partido.